Con la gente de Donarme, que colabora con nuestras colectas acá, o nosotros colaboramos con ellas, con las colectas acá en Río Cuarto, es concientizar a la población para que la donación de sangre se haga de forma voluntaria y habitual. Esto significa en el tiempo libre, con una cierta educación para el tema de la educación, quienes pueden, quienes no pueden donar, sin la presión de tener que hacerlo para un familiar, un conocido que está internado en ese momento, y además porque el donante voluntario se considera un donante más seguro, justamente por todas estas situaciones. Un donante que no está presionado, que dona sangre, porque está consciente de que va a ayudar a alguien, no es un donante que tenga que venir porque tiene que solucionar un problema a la familia, sino porque entiende la problemática. Hoy en la provincia, con este último censo, necesitamos no menos de 150.000 donaciones al año en toda la provincia. Bueno, las estadísticas del año pasado, 2021, del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, hablan que no superamos las 60.000 donaciones en todo el año. ¿Quiénes pueden donar? ¿Qué requisitos hay que tener en cuenta? La gran mayoría de la gente puede donar sangre. Hoy se ha bajado la edad de donación, de 18 a 16 años de edad, una persona de 16 años de edad puede donar sangre, hasta los 65 años de edad, pero si una persona después de los 65 años de edad, hoy sigue siendo una persona joven, no tiene ninguna patología, no tiene ningún problema que lo imposibilite, podemos aceptarlo para que done sangre. Hoy lo importante es tener la inquietud de donar sangre. Si después no puedo hacerlo por alguna situación particular, seguramente puedo transmitir el mensaje para que otro lo haga. Por último, doctor, ¿cómo es el procedimiento de donación de médula? Para aquella gente que tiene desconocimiento, que por ahí no se acerca por miedo. Una persona que quiere inscribirse en ese registro hace una donación de sangre, nosotros le hacemos llenar una planilla, en el momento de la donación le tomamos un tubito de sangre de 5 centímetros cúbicos, esa planilla con el tubito lo mandamos al INCUCAI y después esa persona aparece, pero a partir de los 6 meses, un año, en mi Argentina, en la aplicación que tenemos todos en los teléfonos, va a aparecer que es potencial donante de médula ósea.